Hace exactamente un año cogí mi GoPro y dije Hola, soy Víctor Abarca y hoy estoy en New Haven con Erika En ese momento estaba temblando Dejé mi trabajo para agarrar una cámara y contar historias Salté al vacío Quería hacer vídeos que integraran mi día a día con la tecnología que uso Con los hobbies que tengo y con todo aquello que me motiva En ese momento el mundo se convirtió en mi campo de pruebas Nueva York, Austin, Orlando, Atlanta Me sentí muy vivo Pero cuando llegué a Madrid me di de frente contra la realidad Mi canal no terminaba de arrancar Había hecho una apuesta muy fuerte a nivel profesional Pero había construido este espacio en un terreno completamente fangoso Las bases de este canal eran vídeos que subí sobre videojuegos Soy Víctor, hoy es domingo y los domingos son para ver, leer y escuchar noticias sobre videojuegos Quería empezar de nuevo, reinventarme Pero cada vídeo nuevo que subía significaba perder a más y a más suscriptores Y me tocó coger la única opción que tenía Volveré a empezar de nuevo Me compré una nueva cámara, nuevo equipo Aprendí a editar y leí libros sobre cine Quería trasladar las reviews de tecnología al formato blog Y abrir el canal a nuevas experiencias A mediados de primavera pasó algo genial YouTube posicionó bien unos vídeos sobre tecnología Y la curva empezó a cambiar Vosotros empezasteis a entrar en este canal Todo comenzó a subir Empecé a ver todo con otra perspectiva Eloy y yo nos hicimos un viaje por Europa usando apps del móvil Berlín, Dublín y París Quiero subir Allí arriba Llevábamos mucho tiempo planificando nuestro salto de España a Estados Unidos Y en julio llegó ese momento A Eloy le hicieron una oferta A ese wasp le haré una oferta que no rechazas Y yo podía continuar con mis vídeos en cualquier otro lugar Así que, ¿por qué no? Dijimos adiós a nuestra familia A nuestros amigos Y a nuestra casa con lucecitas Enciende las luces Ya está hecho Y nos embarcamos en la temporada 2 de los vlogs Texas se convertiría en nuestro nuevo hogar durante un año Nueva vida con nuevos amigos Casa nueva, muebles nuevos Y coche de segunda mano Éramos 40.000 suscriptores en ese momento Septiembre llegó con un viaje express a San Francisco Hoy vuelvo a coger las maletas Una de mis ciudades favoritas del mundo Después volví unos días a Madrid Y un viaje express a Londres Con el unboxing del iPhone en el avión Este iPhone se lo merece Ese unboxing es mítico El canal empezó a subir rápido Empezasteis a ser 200 suscriptores diarios 300 algunos días Volví a Estados Unidos Volví a perder algún que otro avión Pero esta vez no fue por mi culpa Y nos fuimos a Las Vegas Y ya sabes Lo que pasa en Las Vegas Llegó el frío y llegó Acción de Gracias Las navidades Y tocaba volver unos días a Madrid Echaba de menos a mis padres y a mis amigos Hice una quedada con vosotros Y colaboré con Fernando de Apple 5x1 Volví a Estados Unidos Esta vez no perdí ningún vuelo Bien 100 vlogs más tarde Y ya por fin en casa Puedo decir que este primer año Ha sido el mejor año que he tenido jamás Y esto ha sido principalmente gracias a vosotros Así que Gracias de verdad Y estoy deseando ver cómo va a ser este segundo año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.